Y aprovechando los agradecimientos, quería apuntar que esta canción es una canción que hace mucho tiempo que nos tocábamos con Tiare y con Niña Tormenta. Yo estuve viviendo un buen tiempo en España y nos tocábamos hace tres años juntos. Y esta es una canción que para mí es muy importante, muy bonita. En parte también es por la cual Gerlen nos llevó a demanda. Gerlen está enamorada de la canción de Tiare, que se llama La Llover Esta Domingo, que espero, a pesar del día maravilloso que nos tocó y el cual odiamos profundamente, no impide que ustedes puedan disfrutar de esto, que quizás les toca más que otras personas que viven en el arte. Y dice más o menos así. No salgamos más en la tele, dice que va a llorar hasta el domingo. El río y el canal ya se están desbordando, se está cayendo el cielo. No salgamos más en la tele, dice que va a llover hasta el domingo. No salgamos más en la tele, dice que va a llover hasta el domingo. No salgamos más en la tele, dice que va a llover hasta el domingo. No salgamos más en la tele, dice que va a llover hasta el domingo. No salgamos más en la tele.